Lección 1. Limpieza de primavera. Hola, Anna. ¿Te has dado cuenta de que por fin ha llegado la primavera? Hola, John. Sí, me alegro mucho de que haya terminado el invierno. El clima se está calentando. Absolutamente. Con la llegada de la primavera, estoy pensando en hacer una limpieza primaveral a fondo en casa. Esa es una gran idea. Siempre es refrescante tener un espacio habitable limpio y organizado. Estoy de acuerdo. Quiero empezar por ordenar mi armario. Tengo tanta ropa que ya no uso. Es un buen punto de partida. Te sugiero que revises cada artículo y decidas si aún lo necesitas o lo quieres. Eso tiene sentido. Reservaré la ropa que quiero donar y crearé más espacio para la que realmente uso. Es un enfoque inteligente. Mientras lo haces, también puedes limpiar las ventanas para que entre más luz natural. Buen punto. A menudo paso por alto la limpieza de las ventanas, pero puede marcar una gran diferencia a la hora de iluminar la habitación. Absolutamente. Y no olvides quitar el polvo de los muebles y aspirar las alfombras para eliminar la suciedad acumulada. Tienes razón. Me aseguraré de limpiar bien todas las superficies y de limpiar a fondo los pisos. Otra tarea que podrías considerar es organizar los gabinetes de tu cocina. Es una gran oportunidad para deshacerse de los alimentos caducados. Es una buena sugerencia. Comprobaré todas las fechas de caducidad y desecharé todo lo que ya no sea seguro para consumir. Y recuerda limpiar también el frigorífico. Saque todos los estantes y cajones y frótelos bien. Lo añadiré a mi lista de verificación. Es importante mantener el refrigerador limpio y evitar cualquier olor desagradable. Por último, no te olvides de limpiar el exterior. Barra el patio, limpia la parrilla y prepara tu jardín para plantarlo. Excelente idea. Me muero por pasar más tiempo al aire libre, así que también me aseguraré de ordenar los espacios exteriores. Eso suena como un plan integral de limpieza de primavera. Buena suerte y espero que disfrutes de un hogar fresco y organizado. Gracias. Agradezco tus sugerencias. Espero con ansias una limpieza y una nueva. Lección 2. Pasatiempos creativos y deportes. Hola, Anna. He estado trabajando en un nuevo proyecto. ¿Quieres compartir nuestras creaciones? Hola, John. Claro, me encantaría ver en qué has estado trabajando. ¿Qué has creado? He estado practicando la pintura de paisajes. Esta es una foto de una hermosa puesta de sol que capturé en un lienzo. Vaya, eso es impresionante. Los colores son tan vibrantes y realmente has capturado la esencia de la puesta de sol. Gracias. Creo que pintar es una excelente manera de relajarme y expresar mi creatividad. ¿Qué hay de ti? ¿Tienes algún pasatiempo creativo? Definitivamente. Me gusta tocar la guitarra. Me permite relajarme y crear hermosas melodías. Eso suena increíble. Tocar un instrumento musical es una forma maravillosa de expresarse. Realmente lo es. La música tiene una forma de transmitir emociones que las palabras por sí solas no pueden. Es un lenguaje universal. No podría estar más de acuerdo. Es fascinante cómo el arte y la música pueden conectar a personas de diferentes culturas y orígenes. Absolutamente. Es una forma poderosa de comunicación que trasciende las barreras. Hablando de conexiones, ¿te gusta hacer deporte? Sí, lo creo. Soy un gran aficionado al fútbol. Disfruto tanto viendo como jugando el juego con amigos. El fútbol es un deporte fantástico. Requiere trabajo en equipo, estrategia y agilidad física. Exactamente. Es una excelente manera de mantenerse activo y mejorar la coordinación y la resistencia. Yo prefiero el baloncesto. La naturaleza vertiginosa del juego me mantiene alerta y es muy divertido. El baloncesto también es genial. Todo se basa en la precisión, las habilidades de tiro y el trabajo en equipo. Definitivamente. Los deportes no solo nos mantienen en forma física, sino que también nos enseñan importantes habilidades para la vida, como la disciplina y el espíritu deportivo. Absolutamente. También brindan la oportunidad de conocer gente nueva y construir amistades duraderas. Eso es muy cierto. Los deportes tienen una forma de unir a las personas y fomentar un sentido de comunidad. No podría estar más de acuerdo. Ya sea a través de pasatiempos creativos o deportes, participar en actividades que disfrutamos es vital para nuestro bienestar. De hecho, es importante dedicar tiempo a nuestras pasiones y actividades, ya que traen alegría y satisfacción a nuestras vidas. Bien dicho. Sigamos fomentando nuestra creatividad y manteniéndonos activos a través de nuestros pasatiempos y deportes. Absolutamente. Sigamos explorando y descubriendo nuevas formas de expresarnos y mantenernos saludables. Lo espero con ansias. Gracias por compartir. Ha sido inspirador escuchar sobre tus aficiones creativas y tu amor por los deportes. Lección 3. Manejar el estrés. Hola, Ana. ¿Cómo va tu día? Me di cuenta de que parecías un poco estresado antes. Hola, John. Sí, la verdad es que me siento un poco estresada. Últimamente han pasado muchas cosas. Lo comprendo. El estrés puede ser abrumador a veces. ¿Qué es lo que te ha estado molestando? Bueno, mañana tengo una gran presentación en el trabajo y estoy nerviosa por ello. Me identifico con eso. Las presentaciones pueden ser estresantes. Recuerde que la preparación es clave. Tienes razón, he estado trabajando en ello, pero aún me quedan algunas cosas por finalizar. Respira hondo y divídelo en tareas más pequeñas. Le ayudará a mantenerse concentrado. Esa es una buena idea. Priorizaré las tareas restantes y las abordaré una por una. También es importante tomar descansos. Asegúrate de darte tiempo para relajarte y recargar energías. Caminar es una excelente manera de despejar la mente y reducir el estrés. También es bueno para la salud física. Hablando de la reducción del estrés, ¿has intentado practicar la atención plena o la meditación? No lo he hecho, pero he oído cosas geniales sobre ellos. ¿Cómo los incorporas a tu rutina? Dedico unos minutos cada día para sentarme en silencio y concentrarme en mi respiración. Me ayuda a centrarme. Eso suena sencillo y eficaz. Lo probaré y veré si me ayuda a relajarme. Vale la pena intentarlo. Además, hablar con alguien acerca de tu estrés puede brindarte un apoyo valioso. Tienes razón, compartir mis preocupaciones con un amigo o familiar de confianza puede ayudarme a tener una perspectiva más clara. Exactamente a veces, simplemente expresar tus sentimientos y que alguien te escuche puede ser un gran alivio. Agradezco tu apoyo. Es reconfortante saber que tengo a alguien con quien puedo hablar. De nada. Recuerda que no estás solo en esto. Todos experimentamos estrés de vez en cuando. Gracias por recordármelo. Haré todo lo posible para controlar mi estrés y mantener una actitud positiva. Ese es el espíritu. Da un paso a la vez y creo que te irá muy bien en tu presentación. Agradezco la confianza depositada en mí. Sus palabras me animan a seguir adelante. Tienes esto. Concéntrate, cuídate y no olvides celebrar tus logros. Lección 4. Canales de comunicación. Hola Anna, ¿has notado cómo ha cambiado la comunicación con el auge de los chatbots y las redes sociales? Hola John. Absolutamente. Los chatbots y las redes sociales han revolucionado la forma en que nos conectamos con los demás. Es fascinante cómo los chatbots pueden proporcionar respuestas y asistencia instantáneas, haciendo que la comunicación sea más eficiente. Definitivamente. Están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana y pueden gestionar consultas sencillas, lo que permite a los agentes humanos dedicarse a problemas más complejos. Eso es cierto. Es conveniente tener un acceso rápido a la información y al soporte sin tener que esperar en largas colas. Las redes sociales también han transformado la comunicación. Nos permite conectarnos con personas de todo el mundo. Absolutamente. Podemos compartir nuestros pensamientos, experiencias y fotos con solo unos pocos clics y llegar a un público más amplio. Y no se trata solo de conexiones personales. Muchas empresas utilizan las redes sociales para interactuar con los clientes y promocionar sus productos. Tienes razón. Las plataformas de redes sociales proporcionan una poderosa herramienta de marketing con la capacidad de llegar a una gran base de clientes. Además, las redes sociales nos permiten participar en comunidades en línea y participar en debates sobre diversos temas de interés. Es una excelente manera de intercambiar ideas y aprender desde diversas perspectivas, ampliando nuestro conocimiento y comprensión. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta la información que compartimos y el posible impacto en nuestra privacidad. Absolutamente. Siempre debemos ser cautelosos y conscientes de la configuración de seguridad y las políticas de privacidad de las plataformas de redes sociales. Otro aspecto a tener en cuenta es la posibilidad de que se produzcan problemas de comunicación a través de los mensajes escritos. Es importante ser claro y conciso. Eso es cierto. Sin el beneficio de las señales no verbales, los mensajes pueden malinterpretarse y provocar malentendidos. Los emojis y los GIF pueden ayudar a añadir contexto y tono a las conversaciones basadas en texto, haciéndolas más expresivas. Definitivamente. Los elementos visuales pueden mejorar nuestra comunicación en línea y hacerla más atractiva y agradable. También vale la pena mencionar que la comunicación cara a cara y las llamadas telefónicas aún tienen su lugar en la construcción de relaciones sólidas. Absolutamente. La interacción directa permite una mejor comprensión y la capacidad de transmitir las emociones de manera más efectiva. Equilibrar el uso de los diferentes canales de comunicación es clave para mantener conexiones significativas en la era digital actual. No podría estar más de acuerdo. Es importante adaptar y utilizar estas herramientas y, al mismo tiempo, valorar las formas tradicionales de comunicación. Exactamente al aprovechar los chatbats, las redes sociales y otros canales de forma consciente, podemos mejorar nuestras experiencias de comunicación. Bien dicho. Sigamos explorando y navegando por estos canales de comunicación para conectarnos e interactuar con otros de manera efectiva. Absolutamente. Es un momento emocionante para formar parte de esta era digital y aprovechar su potencial para generar interacciones significativas. Lo espero con ansias. Gracias por hablar sobre el impacto de los chatbots y las redes sociales en la comunicación. Lección 5. Aventuras de transporte público. Hola, Ana, ¿Has viajado alguna vez en transporte público? Ayer tuve una experiencia interesante. Hola, John. Sí, he tomado el transporte público antes. Hábleme de su aventura. Bueno, me subí a un autobús lleno de gente durante la hora punta, y fue toda una aventura intentar encontrar un asiento. Oh, me lo imagino. Durante las horas punta, los autobuses pueden estar muy llenos y encontrar un asiento puede ser un desafío. De hecho, terminé de pie la mayor parte del viaje, pero eso me dio la oportunidad de observar lo que me rodeaba. Esa es una de las ventajas del transporte público. Puedes ver la ciudad y su gente de cerca. Absolutamente. Me di cuenta de personas de diferentes ámbitos de la vida, cada una con sus propias historias únicas. El transporte público permite vislumbrar la diversidad y la vitalidad de una ciudad. Lo hace. También tuve la oportunidad de entablar una conversación con otro pasajero. Eso es genial. El transporte público puede ser un lugar para interacciones inesperadas y para establecer nuevas conexiones. Sí, fue fascinante escuchar sus experiencias y aprender algo nuevo durante el viaje. El transporte público puede ser una gran fuente de aprendizaje y ampliar nuestros horizontes. Definitivamente. Además, viajar en transporte público suele ser más asequible que otros medios de transporte. Esa es una ventaja importante. Lo hace accesible a una gama más amplia de personas. Absolutamente. Ayuda a reducir la congestión del tráfico y contribuye a un medio ambiente más sostenible. El uso del transporte público es una elección responsable que beneficia tanto a las personas como a la comunidad. Estoy de acuerdo. También es una oportunidad para relajarse y dejar que otra persona conduzca mientras tú disfrutas del viaje. Eso es cierto. Puedes ponerte al día con la lectura, escuchar música o simplemente tomarte un momento para relajarte. Es una experiencia diferente en comparación con la conducción de un automóvil, en la que tienes que concentrarte en la carretera. El transporte público ofrece una sensación de libertad y te permite sumergirte en el entorno. Sí, y es una excelente manera de explorar la ciudad sin la molestia de estacionar o quedarse atrapado en el tráfico. Es una aventura en sí misma, navegar por diferentes barrios y lugares emblemáticos. Bueno, viajar en transporte público puede ser toda una experiencia. Te ánimo a que lo pruebes. Me alegra oír eso. Disfruta de tus aventuras en transporte público y recuerda aprovechar el viaje. Lección 6. Creaciones culinarias. Hola, Anna. He estado pensando en probar una nueva receta. Eso sería genial. ¿Qué ingredientes necesitamos? Hola, John. Estaré encantado de ayudarte. Para un delicioso plato de pasta, necesitaremos un poco de pasta, aceite de oliva, ajo, tomates, albahaca y queso parmesano. Suena delicioso. Necesitamos algún tipo específico de pasta o bastará con cualquier variedad. Cualquier variedad servirá, pero los espaguetis o penas son opciones populares para esta receta. ¡Excelente! ¿Qué hay de los tomates? ¿Deberíamos usar los frescos o enlatados? Los tomates frescos serían ideales para un sabor más fresco, pero los tomates enlatados también pueden funcionar si no hay tomates frescos disponibles. Es bueno saberlo. ¿Y qué hay de la albahaca? ¿Podemos sustituirla por cualquier otra hierba? La albahaca agrega un sabor distintivo, pero si no la tienes, puedes intentar usar perejil u orégano en su lugar. Eso es útil. ¿Cuánto queso parmesano debemos usar? ¿Y podemos usar cualquier otro queso como sustituto? Puedes rallar aproximadamente media taza de queso parmesano para darle ese sabor sabroso. Si no tienes queso parmesano, puedes usar queso picourino o romano como alternativas. Perfecto. Ahora, ¿cuál es nuestro método de cocción? ¿Hay algún paso específico que debamos seguir? Primero, cocina la pasta según las instrucciones del paquete. Mientras se cocina la pasta, caliente el aceite de oliva en una sartén y saltee el ajo picado hasta que esté dorado. Luego, agrega los tomates picados y cocina hasta que se ablanden. Finalmente, mezcla la pasta cocida con la mezcla de tomate, espolvorea con albahaca y queso parmesano rallado. Suena relativamente sencillo. Estoy emocionada de intentarlo. ¿Hay algo más que debamos tener en cuenta? Eso sí, recuerda sazonar con sal y pimienta según tu gusto. También puedes añadir una pizca de hojuelas de pimiento rojo si quieres un poco de picante. Lo tengo. Gracias por guiarme en la receta. Agradezco tu ayuda. Lección 7. Negociación de las condiciones de pago Hola, Ana. ¿Podemos discutir las condiciones de pago de nuestro proyecto? Hola, John. Claro, ¿qué opinas de las condiciones de pago? Estaba pensando en dividirlo en cuotas. De esa manera, podemos administrar mejor nuestro flujo de caja. ¿Qué opinas? Eso suena razonable. ¿Cuántas cuotas sugiere y en qué plazo? Estaba pensando en dividirlo en tres cuotas iguales, pagaderas todos los meses a partir de la fecha de inicio del proyecto. ¿Eso funciona para ti? Tres cuotas repartidas en tres meses deberían ser manejables. Sin embargo, preferiría que pudiéramos negociar un plazo más corto, como dos meses. Entonces, ¿qué opinas? Comprendo que prefieras un plazo más corto. Comprometámonos y pongámonos de acuerdo en dos cuotas. El primer pago se realizará al inicio del proyecto y el segundo, un mes después. ¿Sería eso aceptable? A mí me parece justo. Siempre que el importe total se divida en dos cuotas, estoy de acuerdo con tu sugerencia. Genial. Ahora, analicemos los métodos de pago. ¿Cómo le gustaría recibir los pagos? Prefiero las transferencias bancarias porque son cómodas y seguras. ¿Podríamos configurar una transferencia bancaria directa para los pagos? Absolutamente. Las transferencias bancarias también me funcionan bien. Podemos intercambiar los datos de nuestra cuenta bancaria y garantizar un proceso de transacción sin problemas. Eso funciona para mí. Intercambiemos la información de nuestra cuenta bancaria de forma segura. También podemos incluir una cláusula en el contrato para proteger la información financiera de ambas partes. Es una sugerencia sensata. Debemos dar prioridad a la seguridad de los datos e incluir una cláusula de confidencialidad en el contrato. Me aseguraré de incluirlo. Gracias por tener en cuenta el aspecto de la confidencialidad. Es crucial proteger nuestra información personal y financiera. Estoy totalmente de acuerdo. Queremos garantizar una relación laboral profesional y segura. Redactaré el contrato con las condiciones de pago acordadas y la cláusula de confidencialidad. Gracias por tomar la iniciativa en la preparación del contrato. Cuando hayas terminado, compártelo conmigo para que pueda revisarlo antes de firmarlo. Lo haré. Te enviaré el contrato para que lo revises en los próximos días. Si tiene alguna sugerencia o inquietud adicional, hágamelo saber. Agradezco su pronta acción. Revisaré detenidamente el contrato y me pondré en contacto con usted con cualquier sugerencia o aclaración. Del mismo modo, agradezco su cooperación y profesionalismo. Trabajemos juntos para garantizar una colaboración exitosa. Absolutamente. Hagamos de esta una asociación fructífera. Me pondré en contacto pronto con el contrato. ¡Que tengas un buen día! Lección 8. Explorando el Parque Nacional Paimyo. Hola, Anna. ¿Has oído hablar del Parque Nacional Pinebieu? Está a solo dos horas en coche desde aquí. Hola, John. No, no he oído hablar de ello. ¿Qué hace que el Parque Nacional Paimyo sea especial? Bueno, hay uno llamado Parque Nacional Pinebieu conocido por su impresionante belleza natural. Es un gran lugar para practicar senderismo, acampar y observar la vida silvestre. Eso suena increíble. Me encanta explorar la naturaleza. ¿Qué tipo de vida silvestre podemos esperar ver allí? El Parque Nacional Pinebieu alberga varias especies de vida silvestre como ciervos, zorros e incluso algunas especies de aves raras. Es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Estoy encantado de ver de cerca una vida silvestre tan diversa. Sí, hay visitas guiadas y senderos bien señalizados en el parque. Ofrecen experiencias informativas y garantizan que no nos perdamos los lugares más destacados del parque. Eso es fantástico. Prefiero tener un guía que pueda proporcionar mi información sobre la flora y la fauna del parque. ¿Los recorridos están disponibles todos los días? Las visitas guiadas están disponibles todos los días, pero es una buena idea comprobar su horario y reservar con antelación para asegurarse una plaza. Me aseguraré de planificar con antelación y reservar una visita guiada. ¿Hay atracciones o miradores específicos que no debamos perdernos? Absolutamente. Una de las atracciones imperdibles es una impresionante cascada llamada Cascade Falls. Es un lugar perfecto para tomar fotografías y relajarse. Una cascada suena increíble. Me imagino capturando algunas fotos impresionantes allí. ¿Se puede acceder fácilmente desde los senderos principales? Sí, se puede acceder fácilmente a Cascade Falls desde los senderos principales, por lo que no tendremos que salirnos de los caminos trillados para disfrutar de su belleza. Eso es práctico. Tengo muchas ganas de visitar Cascade Falls y capturar su belleza a través de la lente de mi cámara. Será una experiencia inolvidable. Además, hay un lago sereno llamado Pinebieu Lake donde podemos disfrutar de paseos en bote y pescar. Oh, me encanta estar cerca del agua. La navegación y la pesca parecen una excelente manera de relajarse y sumergirnos en la tranquilidad del parque. Absolutamente. Pinebieu Lake ofrece un entorno tranquilo y pintoresco para esas actividades. Es un lugar perfecto para relajarse y conectarse con la naturaleza. Me muero por explorar el Parque Nacional Painguaura. Parece una joya escondida a poca distancia en coche. Gracias por compartir esto conmigo. De nada. Me alegra poder presentarles el Parque Nacional Pinebieu. Es un lugar que realmente muestra las maravillas de la naturaleza. Agradezco tu recomendación. Planifiquemos pronto un viaje y sumerjámonos en la belleza del Parque Nacional Painguaura. Definitivamente. Hagámoslo realidad y creemos recuerdos inolvidables en medio del esplendor de la naturaleza. Estoy emocionada. La naturaleza tiene mucho que ofrecer y estoy agradecido de que tengamos la oportunidad de explorarla y apreciarla. Empecemos a planificar nuestro viaje. Acordado. Empecemos a planificar y prepararnos para un viaje lleno de aventuras en el Parque Nacional Pinebieu. Lección 9. Planificación de un viaje al aire libre. Hola, Anna. Me estoy preparando para nuestro viaje al aire libre. He empacado la carpa, los sacos de dormir y el repelente de insectos. Los llevaré también. ¿Hay algo más que debamos considerar? Hola, John. Parece que estás bien preparado. No olvides traer un botiquín de primeros auxilios. Es esencial contar con suministros médicos básicos en caso de cualquier emergencia. Es un buen argumento. La seguridad siempre debe ser una prioridad. Me aseguraré de incluir un botiquín de primeros auxilios con vendajes, antisépticos y otros artículos necesarios. Genial. Además, no olvidemos empacar suficiente comida y agua para nuestro viaje. Es importante mantenerse hidratado y lleno de energía durante las actividades al aire libre. Absolutamente. Llevaré un filtro de agua portátil y unas barritas energéticas. De esa manera, podemos tener agua potable limpia y un refrigerio rápido cuando sea necesario. Perfecto. Es esencial mantenerse hidratado y nutrido, especialmente durante las actividades físicas. También debemos considerar cualquier restricción o preferencia dietética. Tienes razón. Es importante adaptarse a las necesidades dietéticas de todos. Verificaré con todos para asegurarme de que tenemos opciones de comida adecuadas. Eso es considerado por tu parte. Es crucial priorizar el bienestar de todos y asegurarse de que todos se sientan cómodos e incluidos. Definitivamente. Además de lo esencial, también deberíamos traer algunas opciones de entretenimiento, como juegos de mesa o una baraja de cartas para el tiempo libre. Es una idea genial. Siempre es divertido tener opciones de entretenimiento para relajarse y crear lazos afectivos durante el viaje. Absolutamente. Es importante disfrutar no solo de las actividades al aire libre, sino también de la compañía de nuestros compañeros de viaje. Estoy totalmente de acuerdo. Un viaje exitoso no se basa solo en el destino, sino también en los recuerdos que creamos con las personas con las que estamos. No podría estar más de acuerdo. Espero crear recuerdos inolvidables y fortalecer nuestro vínculo durante este viaje. Yo también las aventuras al aire libre tienen una forma de acercar a las personas y crear conexiones duraderas. Va a ser una experiencia increíble. No podría estar más de acuerdo. Aprovechemos al máximo esta oportunidad y abracemos juntos la belleza de la naturaleza. Absolutamente. Embarquémonos en esta aventura con entusiasmo y una mente abierta. Tengo muchas ganas de explorar y descubrir cosas nuevas. Del mismo modo, hagamos de este viaje un viaje memorable lleno de risas, exploración y un sentido de camaradería. No lo podría haber dicho mejor. Salgamos y creemos recuerdos increíbles. Me muero por empezar este viaje. La expectativa va en aumento. Prepárate para una experiencia inolvidable. Hagamos que suceda. Lección 10. Acogedor refugio en cabaña. Hola, Anna. He estado pensando en nuestra próxima escapada. ¿Qué tal un acogedor retiro en una cabaña en las montañas? Hola, John. Suena emocionante. Me encanta la idea de escapar a una cabaña tranquila rodeada de naturaleza. ¿Cuál es tu visión para este retiro? Me imagino una encantadora cabaña enclavada entre árboles imponentes, con una acogedora chimenea y una vista pintoresca de las montañas. Eso suena absolutamente delicioso. Un retiro en cabaña brindaría la oportunidad perfecta para relajarse y reconectarse con la naturaleza. Exactamente. Es una oportunidad para escapar del ajetreo y el bullicio de la ciudad y disfrutar de la tranquilidad y la belleza de las montañas. No podría estar más de acuerdo. Es importante tomarse un descanso de nuestras ajetreadas vidas y encontrar consuelo en el abrazo de la naturaleza. Absolutamente. La naturaleza tiene una forma de rejuvenecer nuestro espíritu y traer una sensación de paz y claridad a nuestras mentes. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ¿tiene en mente algún lugar específico para este retiro en cabaña? He oído hablar de un tranquilo pueblo de montaña llamado Whispering Pines. Es conocido por sus impresionantes vistas y sus acogedoras cabañas en alquiler. Whispering Pines parece el lugar perfecto para nuestro retiro. Ya me imagino despertarme con los relajantes sonidos de la naturaleza. Eso es exactamente lo que tenía en mente. Podemos ir de excursión durante el día y relajarnos junto a la chimenea por las noches. Cuenta conmigo. Explorar los senderos y sumergirnos en la belleza del entorno parece una aventura maravillosa. Me alegro de que estés emocionada. También podemos disfrutar de observar las estrellas por la noche. Lejos de las luces de la ciudad, el cielo será una vista fascinante. Oh, me encanta observar las estrellas. Es una excelente manera de apreciar la inmensidad del universo y sentir una sensación de asombro y asombro. No podría estar más de acuerdo. Es una experiencia humillante presenciar la belleza del cielo nocturno y darnos cuenta de nuestro lugar en el universo. Absolutamente. Nos recuerda lo interconectados que estamos con el mundo natural y las maravillas que hay más allá. Parece una combinación perfecta de aventura y relajación. Explorar la ciudad nos dará una idea de la cultura y la cocina locales. No podría estar más de acuerdo. Viajar nos permite ampliar nuestros horizontes y obtener una comprensión más profunda del mundo que nos rodea. Bien dicho. Creo que esta acogedora cabaña nos brindará la oportunidad perfecta para hacer precisamente eso. No podría estar más emocionada. Planifiquemos este retiro y creemos hermosos recuerdos en medio de la serenidad de Whisper in Pines. Estoy encantado de que estés a bordo. Este retiro va a ser un escape maravilloso de la rutina diaria. Hagamos que suceda. Absolutamente. Hagamos realidad este retiro y embarquemos en un viaje inolvidable de relajación, aventura y autodescubrimiento. No podría estar más de acuerdo. Prepárate para una experiencia increíble en el abrazo de la belleza de la naturaleza. Whisper in Pines, allá vamos. Lección 11. Consejos para el cuidado de las plantas. Hola, Anna. Noté que nuestras plantas crecen bien. Sí, asegúrese de trasplantarlos cuando se les acaben los contenedores. Hola, John. Tienes razón. Nuestras plantas están prosperando. Trasplantar es crucial para garantizar su crecimiento y salud continuos. Es mejor trasplantar las plantas cuando parezcan estar enraizadas o cuando la maceta actual sea demasiado pequeña para su crecimiento. En cuanto a los consejos, esto es lo que podemos hacer. Eso es útil. Entonces, ¿cuál es el primer paso para trasplantar nuestras plantas? Primero, debemos elegir un bote nuevo que sea un poco más grande que el actual. Debe tener orificios de drenaje para evitar el encharcamiento. Lo tengo. Entonces, una vez que tengamos la nueva maceta, ¿cuál es el siguiente paso? Antes de trasplantar, debemos preparar la nueva maceta añadiendo una capa de piedras pequeñas o cerámica rota en la parte inferior. Esto ayuda al drenaje. Es un buen consejo. Un drenaje adecuado es esencial para prevenir la pudrición de las raíces y garantizar la salud general de la planta. Absolutamente. Ahora es el momento de sacar la planta de su maceta actual. Golpee suavemente los lados para soltar la tierra y sáquela con cuidado. ¿Deberíamos quitar toda la tierra vieja o podemos dejar un poco de ella? Es mejor quitar aproximadamente un tercio de la tierra vieja para dejar espacio para una mezcla fresca para macetas. Esto ayuda a reponer los nutrientes y mejora el drenaje. Eso tiene sentido. Entonces, ¿qué tipo de mezcla para macetas debemos usar? Deberíamos usar una mezcla para macetas con buen drenaje formulada específicamente para el tipo de plantas que tenemos. Proporciona los nutrientes necesarios. Es bueno saberlo. Una vez que hayamos agregado la mezcla para macetas, ¿necesitamos regar la planta de inmediato? Es mejor regar la planta después de trasplantarla. Esto ayuda a asentar la tierra y asegura un buen contacto entre las raíces y la nueva mezcla. Eso es importante. ¿Con qué frecuencia debemos regar las plantas trasplantadas? Después de trasplantar, debemos regar bien las plantas y luego controlar la humedad del suelo. Riegue cuando la pulgada superior del suelo se sienta seca. Controlaré la humedad del suelo. ¿Hay algún otro consejo de cuidado que debamos tener en cuenta después de trasplantar? Sí, es importante colocar las plantas trasplantadas en un lugar apropiado con la cantidad adecuada de luz solar para sus necesidades específicas. Por lo tanto, debemos considerar los requisitos de luz de cada planta y encontrar los lugares adecuados para que prosperen. Exactamente además, es una buena idea evitar fertilizar las plantas inmediatamente después de trasplantarlas. Déles tiempo para que se adapten primero. Es un consejo valioso. La paciencia es clave cuando se trata de permitir que la planta se instale en su nuevo hogar. Absolutamente. Siguiendo estos pasos y brindándoles el cuidado adecuado, nuestras plantas trasplantadas deberían seguir floreciendo y creciendo. Agradezco tu orientación. Nuestras plantas seguramente se beneficiarán de estos consejos de cuidado. Gracias. Lección 12. Entrega de comida en línea. Hola, Anna. He encontrado un gran restaurante en Internet. Haga el pedido ahora y le enviaremos una deliciosa comida directamente en la puerta de nuestra casa. Hola, John. Suena fantástico. Me muero por disfrutar de una deliciosa comida. ¿Qué platos te llamaron la atención? Disponen de una amplia variedad de opciones. Estoy pensando en pedir su pizza exclusiva y unas alitas de pollo crujientes. ¿Qué te apetece? Oh, pizza y alitas de pollo suenan perfectas. También se me antoja un poco de pan de ajo y una ensalada refrescante. Añadámoslos también al pedido. Gran idea. Una comida completa con todos nuestros platos favoritos. Me entra hambre solo de pensarlo. Yo también ahora, seleccionemos los tamaños y cualquier aderezo o salsa adicional que queramos para personalizar nuestro pedido. Absolutamente. Voy a por una pizza grande con más queso y pepperoni. Y para las alitas, comamos una mezcla de salsa barbacoa y búfala. Suena delicioso. Para el pan de ajo, agreguemos algunas hierbas y queso mozarella derretido. Y para la ensalada, prefiero el aderezo balsámico. Elecciones perfectas. Nuestro pedido será una deliciosa combinación de sabores. Ahora, pasemos a la caja. Claro. Introduciré nuestra dirección de entrega y seleccionaré el método de pago. Ofrecen opciones de pago contra reembolso y en línea. Optemos por la opción de pago en línea para mayor comodidad. Una vez que completemos el pedido, podemos seguir su progreso y esperar ansiosamente su llegada. Eso suena emocionante. Siempre es divertido rastrear la entrega y anticipar el momento en que llega nuestra comida. De hecho, aumenta la expectación y hace que toda la experiencia sea aún más agradable. Me muero por experimentar los sabores y aromas de los platos que elegimos. Va a ser un festín para los sentidos. Absolutamente. Y lo mejor es que podemos disfrutar de esta aventura culinaria desde la comodidad de nuestro hogar. Esa es la belleza de la entrega de comida en línea. Lleva la experiencia del restaurante a la puerta de nuestra casa, lo que la hace cómoda y agradable. No podría estar más de acuerdo. Es una forma maravillosa de darnos un capricho y explorar diferentes cocinas sin salir de casa. Agradezco la comodidad y la variedad que ofrece la entrega de comida en línea. Es un lujo moderno que mejora nuestras experiencias gastronómicas. Siento lo mismo. Ahora, esperemos con impaciencia a que llegue nuestra deliciosa comida. Estoy seguro de que valdrá la pena esperar. Absolutamente. Ya me imagino los deliciosos aromas que llenan nuestra casa. Va a ser una experiencia gastronómica memorable. Estoy emocionada. Nuestra aventura de entrega de comida en línea te espera. Saboreemos cada bocado y disfrutemos de este regalo especial. Lección 13 Programar una cita Hola, Anna. Necesito programar una cita importante. ¿Tienes alguna sugerencia sobre cómo hacerlo? Hola, John. Claro, vas por buen camino. La mejor manera es ponerse en contacto directamente con el proveedor del servicio. Ellos pueden guiarlo a través del proceso. Eso tiene sentido. Entonces, concertaré una cita mañana. ¿Qué debo tener en cuenta antes de ponerme en contacto con ellos? Antes de llamar, asegúrate de tener a mano toda la información necesaria, como tu disponibilidad, la fecha preferida y cualquier requisito específico. Estar preparado ayudará a agilizar el proceso de programación de citas. Reuniré todos los detalles de antemano. Excelente. Cuando haga la llamada, sea cortés y comunique claramente sus necesidades. Ellos apreciarán tu claridad. Lo tendré en cuenta. La cortesía y la comunicación clara son importantes en todas las interacciones profesionales. Absolutamente. Ahora, cuando hables con ellos, pregunta por su disponibilidad y comprueba si pueden adaptarse a tu fecha preferida. Es un paso crucial. Encontrar una fecha que sea conveniente para ambas partes es esencial para garantizar que la cita funcione para ambas partes. Exactamente si su fecha preferida no está disponible, esté abierto a explorar opciones alternativas que funcionen para usted y para el proveedor de servicios. La flexibilidad es clave en este tipo de situaciones. Mantendré la mente abierta y exploraré otras fechas disponibles si es necesario. Gran mentalidad. Una vez que acuerdes la fecha y la hora, confirma los detalles, como la ubicación, la duración y los preparativos necesarios. Es importante confirmar los detalles para evitar cualquier falta de comunicación o confusión. Me aseguraré de que todo esté claro antes de finalizar la cita. Es un enfoque sensato. La verificación minuciosa de los detalles garantiza una experiencia fluida para ambas partes involucradas. Absolutamente. Ahora, antes de finalizar la llamada, exprese su agradecimiento por su ayuda y confirme cualquier paso adicional o documentación requerida. Expresar gratitud y reconocer su ayuda es un gesto cortés. Deja una impresión positiva y ayuda a construir una buena relación. No podría estar más de acuerdo. La gratitud contribuye en gran medida a fomentar relaciones positivas con los proveedores de servicios. De hecho, con estos consejos en mente, estoy seguro de que programará su cita sin problemas y de manera eficiente. Gracias por su orientación. Su consejo ha sido inestimable. Lo pondré en práctica mañana cuando haga la cita. Lección 14. Consejos de productividad. Hola, Anna. Últimamente me siento un poco abrumada por el trabajo. ¿Tiene alguna sugerencia sobre cómo aumentar la productividad? Hola, John. De hecho, tomarse descansos breves puede mejorar la productividad. ¿Ha considerado incorporar un descanso de 5 minutos a su rutina? Es una idea interesante. Siempre he dudado en tomarme descansos, pero podría intentarlo. ¿Cómo puede ayudar? Bueno, los descansos breves pueden ayudar a despejar la mente y a recargar la energía. Previenen el agotamiento y mejoran la concentración cuando regresas al trabajo. Ahora veo el beneficio. Parece una forma sencilla, pero eficaz de mantener la productividad durante todo el día. Absolutamente. Se trata de encontrar un equilibrio entre el trabajo y el descanso. Los descansos breves pueden ayudarlo a mantener sus niveles de productividad. Eso tiene sentido. Entonces, durante estos breves descansos, ¿qué actividades recomiendas para aprovecharlos al máximo? Hay varias actividades que puedes probar. Puede hacer estiramientos, dar un paseo rápido, hacer ejercicios de respiración o incluso escuchar música. Son excelentes sugerencias. Realizar movimientos físicos o técnicas de relajación puede ayudar a refrescar tanto el cuerpo como la mente. Prezasamente. Experimenta con diferentes actividades y descubre que funciona mejor para ti durante esos breves descansos. Sin duda lo intentaré. Incorporar descansos breves en mi rutina de trabajo parece una estrategia simple pero efectiva. Ese es el espíritu. Recuerda que la productividad no consiste solo en trabajar sin parar, sino también en cuidar de ti mismo. Estoy de acuerdo. Es importante priorizar el cuidado personal y el bienestar junto con nuestras responsabilidades profesionales. Absolutamente. Al tomar descansos breves, es probable que se encuentre más concentrado, lleno de energía y productivo en general. Puedo ver los posibles beneficios. Comenzaré a implementar estos breves descansos en mi rutina de trabajo diaria a partir de ahora. Eso es fantástico. Recuerda que la coherencia es la clave. Conviértelo en un hábito y cosecharás las recompensas a largo plazo. Gracias por compartir este valioso consejo de productividad. Agradezco sus consejos y orientación. Lección 15. Elegir un color. Hola, Ana. Estoy pensando en comprar una camisa nueva, ya sea una camiseta o un polo. ¿Qué color prefieres? ¿Alguna recomendación específica? Hola, John. Bueno, cuando se trata de camisas, depende de tu estilo personal y de la ocasión. ¿Qué colores te gusta llevar normalmente? Estoy dispuesto a probar algo diferente. Por lo general, opto por colores neutros como el blanco o el negro, pero estoy dispuesto a explorar nuevas opciones. Eso es genial. ¿Qué tal considerar un tono de azul? Es versátil y puede ser tanto casual como elegante, según el tono. El azul suena interesante. ¿Qué tonos de azul sugieres? ¿Azul claro, azul marino o algo intermedio? El azul claro puede dar un aspecto fresco y relajado, mientras que el azul marino es más formal y sofisticado. Depende de la vibra que quieras lograr. Ya veo azul claro para un look casual y azul marino para una ocasión más formal. Lo tendré en cuenta a la hora de tomar mi decisión. Suena como un plan. Otro color a tener en cuenta es el verde intenso. Es un poco poco convencional, pero puede hacer una fuerte declaración de moda. El verde intenso suena único. No es un color que haya usado antes, pero estoy dispuesto a salir de mi zona de confort y probarlo. Ese es el espíritu. Probar colores nuevos puede ser divertido y refrescante. Es posible que descubras un nuevo favorito que se adapte perfectamente a ti. Me entusiasma explorar nuevas posibilidades. Es increíble cómo un simple cambio de color puede transformar el estilo y la apariencia de una persona. No podría estar más de acuerdo. Agradezco tus sugerencias y puntos de vista. Me han dado una nueva perspectiva sobre la elección del color de una camisa. De nada. Ha sido un placer ayudar. Recuerda que lo más importante es usar un color que te haga sentir segura y cómoda. De hecho, la confianza es clave cuando se trata de elegir moda. Lo tendré en cuenta al tomar mi decisión final. Estoy seguro de que encontrarás la camisa perfecta. Ya sea un color neutro clásico o aventurero, llévala con orgullo. Gracias por su apoyo. Ahora saldré y exploraré diferentes colores de camisas. Quién sabe, podría descubrir un estilo completamente nuevo. La mejor de las suertes. Disfruta de la experiencia de compra y diviértete experimentando con diferentes colores. Te deseo un día lleno de estilo. Gracias. Agradezco tus buenos deseos. Estamos aquí para encontrar la camisa perfecta y aprovechar las nuevas posibilidades de la moda. Salud. Lección 16. Rutina de ejercicios. Hola Anna, sí, de hecho he ido al gimnasio con bastante regularidad. ¿Tienes algún consejo para maximizar los beneficios de mis entrenamientos? Hola John, es genial escuchar eso. Un consejo importante es asegurarse de incorporar ejercicios de entrenamiento de fuerza en su rutina. Entrenamiento de fuerza, ¿no? Hasta ahora me he centrado principalmente en los ejercicios cardiovasculares. ¿Cuáles son los beneficios de agregar entrenamiento de fuerza? El entrenamiento de fuerza ayuda a desarrollar masa muscular, lo que a su vez aumenta tu metabolismo y te ayuda a quemar calorías incluso cuando no estás haciendo ejercicio. Ah, ya veo. Por lo tanto, puede ayudar a perder peso y mejorar la composición corporal en general. Parece una buena razón para empezar a incorporarlo. Absolutamente. También ayuda a mejorar la densidad ósea, la estabilidad de las articulaciones y la fuerza funcional general para las actividades diarias. Eso es fantástico. Definitivamente quiero mejorar mi estado físico general y ser más fuerte en mi vida diaria. ¿Qué tipo de ejercicios de entrenamiento de fuerza me recomiendan? Hay muchas opciones. Puedes probar con ejercicios como sentadillas, estocadas, flexiones de brazos y planchas para trabajar en diferentes grupos musculares. Esos ejercicios parecen desafiantes pero efectivos. Los probaré y aumentaré gradualmente la intensidad a medida que avance. Ese es el espíritu. Es importante empezar con la forma adecuada y aumentar gradualmente el peso o el nivel de dificultad para evitar lesiones. Lo tendré en cuenta. La seguridad es siempre una prioridad. ¿Hay alguna recomendación específica sobre el número de series y repeticiones? Depende de tu nivel de condición física y de tus objetivos. Por lo general, empezar con dos o tres series de 8 a 12 repeticiones es un buen punto de partida. Lo tengo. Empezaré con esos números y los ajustaré según sea necesario. La consistencia parece ser la clave cuando se trata de estar en forma. Absolutamente. La constancia y la sobrecarga progresiva son esenciales para ver resultados y mejorar la fuerza con el tiempo. Me aseguraré de ser constante y desafiarme a mí mismo. Es motivador saber que puedo progresar con dedicación y esfuerzo. Esa es la mentalidad correcta. Recuerde escuchar a su cuerpo, descansar cuando sea necesario y alimentarse con alimentos nutritivos para una recuperación óptima. Tendré en cuenta todos esos factores. Gracias por su orientación y aliento. Me inspira a llevar mi viaje de acondicionamiento físico al siguiente nivel. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerda que la forma física es un viaje personal y se trata de progreso, no de perfección. Palabras sabias. Gracias una vez más. Brindemos por un futuro fuerte y saludable. Salud. Lección 17. Elecciones cardiovasculares. Hola, Anna. Quiero algo para ejercicios cardiovasculares. ¿Alguna sugerencia de ejercicios que puedan aumentar mi ritmo cardíaco? Hola, John. Hay muchas opciones para hacer ejercicios cardiovasculares. ¿Has considerado correr o trotar? Correr o trotar suena genial. He oído que es una forma eficaz de mejorar el estado cardiovascular. ¿Algún consejo para principiantes? Absolutamente. Comience con un ritmo cómodo y aumente gradualmente la duración y la intensidad de sus carreras a medida que mejore su estado físico. Eso tiene sentido. Empezaré despacio y aumentaré mi resistencia con el tiempo. ¿Hay algún otro ejercicio cardiovascular que deba considerar? El ciclismo es otra excelente opción. Puede andar en bicicleta al aire libre o usar una bicicleta estática en el gimnasio. El ciclismo suena interesante. Es un ejercicio de bajo impacto, ¿verdad? Podría ser una buena alternativa para mis articulaciones. Si el ciclismo es suave para las articulaciones y, al mismo tiempo, proporciona un excelente ejercicio cardiovascular. Además, puedes disfrutar del paisaje si vas en bicicleta al aire libre. Eso es una ventaja. Combinar el ejercicio con el aire libre parece una forma fantástica de mantenerse motivado. ¿Alguna otra sugerencia? ¿Qué tal probar a saltar la cuerda? Es simple, asequible y se puede hacer en cualquier lugar. Además, es un ejercicio para todo el cuerpo que mejora la coordinación. Saltar la cuerda suena divertido. Solía hacerlo de niño. Lo volveré a intentar. Es sorprendente cómo las actividades de la infancia pueden seguir siendo beneficiosas para la forma física. Absolutamente. A veces, los ejercicios más simples pueden tener el mayor impacto. Otra opción es nadar, que es un ejercicio para todo el cuerpo con un mínimo de estrés articular. Nadar suena refrescante. Es una excelente manera de refrescarse mientras haces ejercicio para todo el cuerpo. Consideraré añadirlo a mi rutina de ejercicios cardiovasculares. Esa es una buena idea. Combinar los ejercicios cardiovasculares puede hacer que tus entrenamientos sean interesantes y desafiar a diferentes grupos musculares. La variedad suena atractiva. Agradezco todas estas sugerencias. Es inspirador saber que hay tantas opciones para hacer ejercicios cardiovasculares. De nada. Recuerda elegir actividades que te gusten, ya que así te será más fácil mantenerte constante y motivado a largo plazo. Un sabio consejo. El disfrute es clave cuando se trata de seguir una rutina de ejercicios. Estamos aquí para encontrar el ejercicio cardiovascular perfecto y estar más saludable. Lección 18. Actividades para escapadas. Hola, Ana. Estoy planeando una escapada. Tengo curiosidad. ¿Qué tipo de actividades te interesan para tus propias vacaciones? Hola, John. Disfruto de una mezcla de aventura y relajación. El senderismo y la exploración de senderos naturales siempre están en lo más alto de mi lista. El senderismo suena emocionante. Es una excelente manera de conectarse con la naturaleza y disfrutar de impresionantes vistas. ¿Recomiendas algún destino de senderismo específico? Absolutamente. Si te gustan los paisajes pintorescos, te sugiero que visites parques nacionales como Yosemite o Sayoun. Ofrecen increíbles oportunidades de senderismo. Parecen lugares increíbles. Definitivamente los investigaré. ¿Qué otras actividades de aventura te gustan? Soy aficionado a los deportes acuáticos. El snorkel y el kayak en aguas cristalinas son experiencias emocionantes que te permiten descubrir la vida marina. Los deportes acuáticos suenan fantásticos. Explorar el mundo submarino y deslizarse entre las olas debe ser emocionante. ¿Alguna otra sugerencia? Si te apetece un desafío, la escalada en roca y la tirolesa pueden proporcionarte una descarga de adrenalina. Son ideales para superar tus límites y superar tus miedos. La escalada en roca y la tirolesa suenan aventureras. Admiro el coraje que se necesita para participar en esas actividades. Consideraré probarlas. Ese es el espíritu. Salir de tu zona de confort puede llevarte a un crecimiento personal increíble y a experiencias inolvidables. Estoy de acuerdo. Es importante emprender nuevas aventuras y crear recuerdos duraderos. Por otro lado, ¿qué pasa con las actividades de relajación? Cuando se trata de relajación, disfruto del yoga y la meditación. Me ayudan a relajarme, reducir el estrés y encontrar la paz interior. El yoga y la meditación parecen actividades perfectas para encontrar tranquilidad. Puedo ver cómo complementarían las aventuras más activas. Absolutamente. Equilibrar la emoción con la relajación es clave para unas vacaciones completas. ¿Prefieres alguna actividad de relajación específica? Me parece increíblemente relajante leer un buen libro en la playa o dar largos paseos por la naturaleza. Me permiten recargar energías y reflexionar. Esas son formas maravillosas de relajarse. Conectarse con la literatura y sumergirse en la naturaleza puede ser muy rejuvenecedor para la mente y el alma. No podría estar más de acuerdo. Es increíble cómo las actividades sencillas pueden traer tanta alegría y paz. Gracias por compartir tus preferencias. De nada. Siempre es interesante aprender sobre las diferentes actividades vacacionales. Espero que su escapada esté llena de aventuras, relajación y momentos memorables. Gracias. Agradezco tus buenos deseos. Estamos aquí para planificar unas vacaciones inolvidables y disfrutar de todas las maravillosas actividades que el mundo tiene para ofrecer.